Udana, 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 Udana Mi chica fue, Dana es su nombre Se fue de mí y él mismo no seré Donde te encuentres, Dana, te amo a ti Te amo a ti Ya te has ido y yo estoy solo Deambularé siempre vagando Donde te encuentres, Dana, te amo a ti Te amo a ti Pues ya ni sé qué hacer yo Cuando no estás tú Tiempo pasa Y mi amor va donde tú Mi chica fue, Dana es su nombre Se fue de mí y él mismo no seré Donde te encuentres, Dana, te amo a ti Dana, Udana, 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 Udana Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Dana, Udana, 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 Udana Para bailar la damba Para bailar la damba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Oh, Donna Oh, Donna I had a girl Don't know what's her name Since she's a free I've never been the same Cause I love my girl Don't know where can you be Where can you be Where can you be Now that you're gone I'm left all alone All by myself To wonder and roam Cause I love my girl Don't know where can you be Where can you be Where can you be Where can you be Well, darling Now that you're gone I don't know what I'll do All by myself And all by myself And all my love For you I had a girl And Donna wasn't there Since she left me I've never been the same Cause I love my girl Donna, where can you be? Where can you be? Oh Donna, oh Donna Oh Donna, oh Donna Oh Donna, oh Donna